El Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde municipal, se analizaron las circunstancias que originaron algunos desórdenes sociales que se presentaron luego del partido de la Selección Colombia el pasado miércoles, pero también se destacó el buen comportamiento de la mayoría de la gente, pues en conclusión no se presentaron situaciones complejas. ¿Qué propendemos? Que el próximo partido, buscar que la comunidad tenga buenos comportamientos asociados a la celebración del partido de la Selección Colombia, buscar la mayor tolerancia de las personas, realizar unos controles a establecimientos públicos estancos y parques de concentración. Los controles al tránsito de motocicletas también se intensificarán para impedir el desarrollo de caravanas y aglomeraciones de personas. Para que nosotros el día domingo en la ciudad Ocaña tengamos una celebración del Día del Padre unido al partido de la Selección Colombia sin contratiempos. La medida como está implementada sobre la restricción de tránsito de motos se activa en una hora previa antes del partido.